¡Cherendí, señor! Y arriba las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Aquí está la máquina y llegó con ustedes ¡Arriba, Figueroa, arriba, vamos! Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos La máquina dice Y cantamos todo el mundo y esto se separa No hay antes, no hay amigos, no hay amantes No hay pasados ni relojes Que me buscan recordar a ustedes ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? En medio de la noche A través de la tormenta Conseverte a tu presencia Y lo calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa Y el amor de tus caricias Con el norte en mi camino Y me enseña del destino Bastante más que el paro Que me guíe entre la niebla Más que el sol que me calienta Necesito tu calor Por el que sin ti ¡Cantan ustedes! ¡Cantan ustedes! ¡Cantan ustedes! ¡Cantan ustedes! Y mi amante rubio bella sigue siempre así Con tus pasos, de zapatos cerca con subir corriendo la escalera Cuando llegas a las dos, me gusta verte concentrada Persiguiendo por la casa, no seas tan desesperada Como gato tras rato, te necesito más que el aire Más que el agua y que la vida, más que el sol de cada día Necesito tu calor, porque sin ti Despiadadamente bella Endiabladamente bella, no se asoman las estrellas ni la luna Endiabladamente bella, niña amante rubio bella sigue siempre así Bandera bajada, la mano a los tigueros, arriba, arriba todos, arriba todos Tienen ti la máquina para ustedes A los amigos de Cacuy, los amigos de San Isidro La gente de River de San Isidro de Moreno, loco Sí señor ¿Cómo está mi gente? De a poquito lo vamos a ir saludando, pero queremos cantarle para todos ustedes Todas las canciones que hemos traído en esta noche para compartir Vamos, sigue el show, sigue la máquina, sigue el Cherendí esto que dice Más o menos así Fue difícil Fue difícil Ya me quería ¡Sí señor! Que era yendo Haberme entregar La notando a ti. Arriba, arriba a todos, arriba a todos, para Macarena Torres, la gente de Montegrande, la gente del kilómetro 7, cantamos todos. Si yo estoy bien, me acostumar, que te pueda importar, ya no nuestro corazón, me rompiste el corazón y no volveré, ya no volveré contigo. Ya no, no diviértete, emborráchate, eso sí te lo hace bien, tienes tanto que aprender, mamá, la juro me lo que vas a aprender, si tú no entiendes nada de nada. Y que fue difícil entender que ya no me querías. Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras, pero ya no. Ya sé que tú no me querías, ya no. Si yo estoy bien o estoy mal, que te pueda importar, ya no nuestro corazón, me rompiste el corazón y no volveré, ya no volveré contigo. Ya no, ya no, ya no, ya no. Eso es, eso es. Diviértete, emborráchate, eso sí te lo haces bien, tienes tanto que aprender, cómo amar a uno, me quedas a aprender, si tú no entiendes nada de nada. Tú qué crees, fue difícil entender que ya no me querías. Eso es. Qué gran error, haberme entregado tanto a ti. Canta al bañado, cántalo al bañado, vamos. Estoy cayendo en cada una de tus crueles mentiras. Eso es. Pero ya no, ya sé que tú no me querías. ¿Tú quién? Ya no. Para mi amigo Aguchi. Sabor, 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 saber. Gastoncito Escalada. Para la gente de Pantaneros. Para la Tresi. Ahí está. Arriba la gente, Pompés, arriba, vamos. Vamos el bañado, este es el otro tal para ustedes. ¡Cherentí en vivo! Vamos Santi, querido viejo nomás. Para el grupo Los Cines Pumas. Sí señor. Fue difícil. Qué linda fiesta mi gente. Felicitaciones. Sigue el show. Sigue la máquina. Cerveceras. Es tan grande este amor. Bloожал de mi pecho. En mi pecho. La cerveceras. Se en일� вина, ya lo guardé bajo techo. Me está sobrándolo el viento. ¡Pas esos! Pense que está al doblado, y si llega a llover, no te preocupes hasta cuidado. Es tan grande este amor, suena la máquina en vivo y esto dice Está cumpliendo años nuestra vida Clara, ahí está Arriba mi gente, arriba mi gente, vamos Para el amigo gringo, a un griguito para vos Arriba muchachos para ustedes, y esto dice Es tan grande este amor que nunca ve en mi pecho Pégate bien tranquila, ya lo guardé bajo el techo Está soplando el viento, dice que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes, hasta cuidado Arriba a todos, arriba a todos No me digas amor, aquí yo tengo que perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor, mucho más a ti Yo te estoy debiendo, pero con esto ya basta Déjame a mí, voy a resolverlo Lo he vaciado para mí, es este amor en esta vida Porque llena esa alegría, todito mi corazón Y eso dice Demasiado para mí, es este amor en esta vida Porque llena esa alegría, todito mi corazón Aguante la barra de San Jorge Para el primo Chayo, loco, con mucho cariño Para la prima E A mi amigo El Pacho Para toda la gente del fondo Mi amigo El Pudo Prado, su gente Bandera Bascada Para la gente de Santa María Aguante la gente de Bindiaca, che La gente de Huracán Sí señor Arriba mataleros, arriba vamos Abante la gente de Puesto Y esto dice No me digas amor, que yo tengo que perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor, mucho más a ti Yo te estoy debiendo Pero con esto ya basta, déjame a mí, voy a resolverlo Para todos los corazones, vamos Demasiado para mí, es este amor en esta vida Porque llena esa alegría, todito mi corazón Demasiado para mí, es este amor en esta vida Abante la gente de Puesto Y esto dice Arriba mataleros, sabor, sabor, sabor Esplota el bañado cuarenta y seis A la gente de Campo Gallo Mi señor Vamos Vamos mi gente de Puesto Para vos amigo Sergio, para tu esposa Con mucho cariño, vamos No sé por qué no, fuiste sincera Dejaste que yo, la felicidad Y seguí entregándote en todo el corazón Para que en ti tuvieras amor y confesión Arriba mataleros, cuando todo era más bonito Canta la chica, canta Y por lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy me necesito, te acabo de querer La chica de mataleros, cantamos todos Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el tanto que me hacías Me dirán lo que han hecho, tus mentiras Me ha dejado el pecho destrozado Arriba mataleros Si fuiste estar en mí, el día más triste Pues nunca esperé, lo que me hiciste Y que en esta vez había encontrado Ese amor por mí, tan esperado Pero también fui por ti por un lado Para Nancy Para nuestro amigo Ricardito Belizán Para Kiara de Montegrande Que está cumpliendo años con mucho cariño Feliz cumpleaños Kiara Para nuestro amigo Mario Suárez Para Culito de Matadero Vamos Culito Arriba todos Si señor Se fueron más La verdad Muchísimas gracias Seguimos Sigue la imagen en vivo Y esto dice más o menos así Para todos los chicos y las chicas ¡Ella! Ella Deslizaba su cuerpo desnudo en un tubo de acera Bailándole ¡Y aquí! Él Intentaba calmar el alcohol una pena de amor Y su tormento ¡Mimice! Ella Por un fijo llegó hasta su mesa Y en el coche ¡Cerrandemos mi amor! Y también luego ¡Ven! Con los ojos que quieras Todo el llanto le dijo No tengo dinero Pero si quieres quedarme ¿Y qué pasó? Ella se quedó Para comprender Aquella Aquella traición Y canta mi gente todo Hablando cada uno A borda su lado Hubieron dos historias en un corazón Ella es Para esa sociedad Una remera En otra en la mundo Un mago cualquiera Pero para el amor No existen fronteras Ella y él Para mi amigo Seba Aguante la gente ¡A vos! ¡Ay, amor! Mis amigos de Villanueva Para las cerveceras Para Fanny Para André Para Luciana Para Miriam Seguimos cantándole El amor ¡Va! 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 Cada beso que me da Es tomar un beso De agua en la Una ráfaga ¡Sí! El vacío Es una cachita ¡Va! Y quiero el grito De ustedes ¡Va! 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 Y esto es La Máquina ¡Va! 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 Para Maño Bequero Del Puesto Para la gente de Teñarón Suizcoamos ¡Sí, señor! ¡Saltanatos! Los cerveceros ¡Para ustedes! Dime por favor Dime la verdad ¿Para qué demora? Un final que es inevitable ¡Eso es! Dímelo, mi amor Si es que hay alguien más ¡La gente de la esperanza! Los que quedas aquí Solo para no lastimarme ¡Miruque! Hay cosas que cuando aquí quieran No se puede que me vayan a ocultar ¡A quién te quiere nada! ¡Cállate! Como te he querido yo ¡Mi amor! ¡Oíse! Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada ¡Eso es! Una ráfana muerta de vacío es una cachita de verdad ¡Estamos todos! Cada beso que me vayan a ocultar un vaso de agua helada Cada beso que me das es una forma de que ya no hay nada Por favor, dime la verdad Para que demoran Dime que es inevitable Dímelo mi amor Si es que hay alguien más O si quieres aquí Pero hay cosas que por más que quieras No se pueden en manera de ocultar A quien te quiera Como te he querido yo Y nos vamos chicos Cada beso que me das Es tomar un beso de abuelada Una rapa, una mortal y vacío Es una cachita Y cada beso que me das Es la forma de que ya no hay nada Lo que sentiste por mí Por Dios, ya te pones en ti No tienes por qué fingir Muchas gracias mi gente A mi amiga Luciana Ahí está, vamos Para lo que se vi Así nos vamos Muchas gracias El 7, gracias a todos Los cerveceros Chao, 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 chao Los aplausos, los aplausos Bien fuertes Y esto dice Más o menos así ¿Tú qué? Te amo Te amo Escrito Escrito con letras Se llama Tu nombre Final en la noche Y el pasacalle Del amor Serendí para vos Va A mi amiga Lourdes Arriba, los Arriba, vamos Para mi amigo Ricarrito Berizal Aguante Negro, querido Arriba, los Arriba, arriba, arriba Y nos vamos Gente, gracias Muchas gracias A la gente de San Jorge De Loto, La Cañada La gente de Bandera, Bajada Juvial Grande La Invernada, Sur Gracias, kilómetro siete Gracias, de corazón Y esto dice Hoy he puesto un pasacalle Frente a tu casa De esa mujer Corre con el mío Soy tu enamorado Lo sabes muy bien Dos corazones ardientes Justo en el medio Yo dibujé Así amor Y en el signo de la vida Crecitas en la calle De nuestro querido Y todo el mundo Cantamos que nos vamos Un pasacalle Te amo Escrito con letras De mi alma Tu que tu que Tu nombre Te amo Un pasacalle Te dice Te dice Te amo Te amo Escrito con letras De mi alma Tu nombre Tu que Te amo Señoras y señores Señoras y señores Muchísimas gracias Se vienen los amigos Los talentosos Gracias mi gente querida Arriba Figueroa Arriba vamos Para Darío Para el loco Fede Si señor Y nos vamos Gracias Para el seara Para el fraco Fede Gracias al bañado Loco Gracias Los quiero mucho a todos Muchas gracias El aplauso El aplauso enorme Gracias Andrés querido Muchísimas gracias Han sido bienvenidos En este lugarcito Qué bueno El respeto De